Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión vamos a comentar una docuserie, una docuserie británica producida por The Open University y estrenada por la BBC en marzo y se emitió el último episodio, el quinto y último episodio, el 9 de abril de este año 2023. Por tanto, es una docuserie que cuenta, como he dicho, con 5 episodios y la duración de los mismos está en torno a los 50 y pico minutos, una hora aproximadamente de media de duración. La docuserie se titula Will Isles y yo la he visto en Amazon Prime Video, que la he echado también muy pronto, muy poco tiempo después de su estreno en la BBC, ya estaba disponible en Amazon Prime Video, al menos aquí en Amazon Prime Video España. Esta docuserie está además presentada por Sir David Attenborough, que es un gran naturalista y experimentado. Y bueno, pues tengo que decir que me ha gustado bastante. Tiene un estilo, un formato que parece inspirado de alguna manera en El Hombre y la Tierra, la de Félix Rodríguez de la Fuente. El Hombre y la Tierra tenía muchos más episodios, eso sí, pero digamos que la intención parece ser la misma, ¿no? Divulgar, digamos, la fauna y la flora y en general el medio ambiente y la naturaleza de una región concreta. En el caso del Hombre y la Tierra era de la península ibérica y en el caso de Will Isles, pues de las Islas Británicas, se centra en las Islas Británicas. La verdad es que es una docusería muy didáctica y muy completa porque te va mostrando, bueno, pues prácticamente toda la fauna salvaje que habita allí, ¿no? En las Islas Británicas, desde mamíferos grandes, de cetáceos, luego también roedores, reptiles, aves, por supuesto. Insectos también tienen secuencias muy buenas, muy buenas de insectos, no sé cómo lo habrán hecho, pero consiguen grabar animales muy pequeños, muy pequeños, vamos, con una nitidez asombrosa. Y en fin, pues siendo cierto que hoy en día contamos con más medios, ¿no? Que hace años, que en otras épocas, pues siendo cierto eso, que contamos con más medios como pueden ser los drones u otros medios, pues aún así tiene mucho mérito grabar una docuserie así de tanta calidad. Han tardado de hecho tres años en grabarla porque han estado esperando, también han tenido que esperar a que determinados animales, determinadas camadas de animales pasen por donde tenían que pasar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, y en fin, y ha sido muy laborioso. De hecho, al final de cada episodio os muestra un poco, un pequeño resumen de cómo ha sido la parte más difícil del rodaje de ese episodio. Y todo ello con la sabia narración de David Atenborough, y además con dosis muy, muy acertadas y muy bien traídas de mensaje pedagógico de protección del medio ambiente que nunca está de más y menos todavía hoy en día está de más. Dar ese tipo de mensaje que siempre está presente en todo momento durante toda la docuserie. Bueno, de hecho, la propia docuserie te muestra muchas especies de animales que han estado siempre por allí, por las islas británicas, pero desaparecieron en su momento, y si ahora vuelven a estar es porque las han tenido que reintroducir. Si no las hubieran reintroducido, pues estarían extinguidos. Entonces, bueno, en fin, y en definitiva, la verdad es que una docuserie muy buena, tiene unas imágenes por supuesto preciosas, la fotografía es maravillosa, los paisajes, las localizaciones, todo, todo es muy bonito, la verdad, de ver, muy bonito de ver, y además también muy pedagógico, muy enriquecedor, en fin, que es una, este tipo de docusorios son necesarias, son necesarios que se hagan, y entonces pues cuando se hace una de ellas, si se hace bien hecha, como por ejemplo es este caso, pues no podemos estar más que agradecidos. Se ve además que es una producción potente, no han escatimado en medios, no han escatimado en tiempo, no han escatimado en recursos, han puesto toda la carne en el asador, han grabado las mejores secuencias que se podían grabar en cada caso, y bueno, en fin, y han hecho un recorrido excelente por todo, como os decía, por todas las islas británicas, la naturaleza de las islas británicas, la flora, la fauna, por todo. Por todo ello, mi nota para Will Islas es la más alta, la más alta que tengo, que son cinco estrellas, cinco estrellas es la valoración que le damos a esta magnífica docuserie. Y dicho esto, pues nada más que comentaros, podemos seguir viéndonos si os apetece en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.